¡Préseme acá! ¿Qué está haciendo, doña Luis? ¡Salvándole la pacha, mi chinito! ¿Usted ha oído eso de que el que se mete de Redentor sale crucificado? Pues sí, pero este no es el caso. Pues eso es doblemente cierto cuando uno se mete a salvar a alguien de una pareja. Y su mujer cree que está arrancando las garras del doctor Feliz a la doctora. ¡Pues no! ¡No es así! ¿Cómo que no es así? ¡Claro que es así! Usted sabe lo que descubrí, es infeliz. Sí, 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 lo del pito, la ractamula, el viaje que no se hizo, las mentiras que le dijo. Pero dígame una cosa, señor secretario Emilio Romero. ¿Usted tiene pruebas de lo que está diciendo? Pues pruebas, pruebas, no, pero... Ah, ¿se da cuenta, mi chinito? Lo que su mujer le piensa decir a la doctora es muy grave, pero mucho más grave si se lo dice hacer una prueba así, chiquitita. Pero la doctora Antonia sabe que yo nunca le diría mentiras y mucho menos de un caso tan urgente como este. ¿Y qué tal que no sabe lo que su mujer piensa? Ah, ¿entonces ahora usted va a defender a ese infiel? Pues no, porque ese pisco apenas lo conozco, pero hay que contemplar todas las posibilidades, mi chinito. Esta es una... A ver, su mujer hace la llamada. ¡Ah, lanza el agua al desgraciado ese! ¿Y entonces qué pasa si no es verdad lo que está diciendo? ¿Pierde la amistad de su adorada doctora? ¿Eso es lo que quiere? ¿Sí, mi amor? ¿Concentradito? ¿Nos estamos entendiendo? Pues sí, pero ¿entonces yo qué hago? Me quedo cruzado de brazos sabiendo lo que yo sé. ¿Y por qué no? Pues le parece poco que yo sepa que el tipo le está poniendo los cachos y todavía se quiere casar con ella. ¡Ay, vuelve la mola, chico! Una vez más se le echaron cita al acusado señor secretario Emilio Romero para preguntarle, diga la verdad, ¿no será que usted tiene ganas de que la doctora no se case con un traidor? ¿Me lo va a negar? Pues no se lo va a negar. Yo no quisiera que ella se casara con ese tipo. Y a mí no me gustaría nada más sino que su merced se quedara con su doctorcita. ¿Entonces? ¿Usted no dice que es la fan número uno que yo siempre le diga a la doctora lo que yo siento por ella? Sí, mi chinito, pero es que en este momento me toca atajarlo. Es que me dan ganas de tener un rejo y cógelo a juegue. Para que entienda, créame, no es el momento. Su merced hace esa llamada y no hay forma de que caiga parado. ¿Será que todo eso es malentendido entonces? ¿Será? ¿Quién quita? Pues más le vale al doctor Félix porque donde yo me entere que le está haciendo infiel, que se atenga porque ya no se merece semejante canallada. Va a ver. Patico, gracias por todo, ¿verdad? ¿Y ahora qué fue? ¿Qué dije? ¿Se embobó o qué? Pues que su merced me dijo, Patico, y solamente me dice eso cuando vamos a... Perdón, se me deslizó. Perse, ¿por qué no se desliza más seguido, sí? Ay, bueno, ya, conde, de verdad. Quiero darles las gracias por, pues, por ayudarme con lo de la conciliación de Adrián. Tenía que nombrar a ese tipo, ¿no? Pues claro que lo tengo que nombrar, no de que por eso usted está aquí y vuelvo y le agradezco otra vez. Gracias por presentarme a su papá, me pareció muy buena gente. Así es, obvio, él lo heredó de mí. Bueno, digamos que sí para que el hijo no se sienta mal. Perse, por favor, ya no nos hagamos los idiotas, ¿sí? Por favor, si se va a separar, por lo menos deme un chance, ¿sí? Chiquito, chiquito. Ay, conde, no, de verdad, ahorita no es momento para eso. ¿Y entonces cuándo es momento, su merced? No sé, no sé, estoy enredada. ¿Sí? Sí. ¿De verdad? Sí. ¿Todavía siguen enredada? Pues, poquito. Ay, disculpe, me arrodillé en pepate durando. Cochinos, no vi nada, sigan. ¿Qué tal? Ay, qué vergüenza con usted, doña Duis. Pero está dando permiso, ¿podemos seguir? Sigan, sigan, sigan. Gracias, más. ¿Qué me pasa de ser tan abusivo? Eh, conde ya se va, doña Duis. Qué vergüenza con usted. Con permiso. Eh, muchas gracias, oye. Muy rico, todo está muy bien. Que descanse, ¿no? Chao, gracias. Bien, ve la mosquita muerta esta que nos rompía de un plato, ¿no? Ay, doña Duis, qué vergüenza con usted, de verdad. Oiga, ¿por qué será que uno no cumple lo que promete? Ah, porque la vida sería muy aburrida. Pero venga, chamo rulo, cae en el tamborón punto un doches y me cuenta, mi chiquita, qué tal estuvo el chupetazo. No vaya a pensar lo que no es. No, entonces tenga su poche, tenga su poche. Fuente. No, es que no pasó nada. Frank, Frank. Hola, Pitufina, compañeriste. ¿Por qué estás durmiendo en la sala? Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Porque me fui a acostar y el colchón está durísimo, durísimo, durísimo. ¿Y dejaste durmiendo a mi mamá sola? No, no, solamente un momentico. Más bien estoy viendo una pitufina que quiere jugar a las cosquillas. No, Frank, no. Sí, 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 cosquillas, cosquillas, cosquillas. ¡Valentina! ¡Papi! ¡Chiquitina, ven pa'cá! ¿Cómo estás? Estaba jugando con Frank. Ah, ¿sí? Yo, Frank. Ven pa'cá. Cuéntamelo todo. ¿Qué dice Martina? Martina. Doc Marito, como vino de lindo hoy. Está así como todo brillante, como todo iluminado. ¿Sabe? Tiene la aura como toda transparente. Ay, Lucilita, muchas gracias. Lo duro fue la madrugadita, pero yo quiero encontrar ese camino de la luz. ¿Y sabe una cosa? ¿Ah? Todo esto es precisamente para eso, para que en algún momento usted me pueda tomar de la mano y orgullosamente me lleve al altar. Y después a lo que vinimos, Lucilita. ¿Qué? Quiero decir, encontrar ese camino de la luz para llegar a encontrar el cosmos en pareja eternamente. Ay, sí. ¿Me da un besito? Sí. Pero de luz. Ah. Vamos. Vamos. Ven. Bueno, ¿y cuál es el plan de hoy? ¿Cómo vas? Bien. Tú sí sabes que el evento de hoy es al aire libre, ¿no? Sí, ¿por qué? ¿Te parece que me veo mal? No, no, mal no. Lo que pasa es que estás de tacones y... Repito, ¿cuál es el plan de hoy? Vamos al colegio de Valentina, si sabe para qué pregunta. Pues en mi carro no llevo ese mal. Pues tranquilo, podemos ir en mi carro. Pues no el mío, el que me prestaron hoy. Y si está bueno, me imagino la pécora de carro que le prestaron. Está lindo, Emilio. Vamos. Si quieres, desayunamos por ahí, no sé, si quieres, nos comemos un tamalito o algo así. El tamal tiene carne y las hojas no se comen. Ay, a ver, yo sé, obvio. Lo que pasa es que tú no comes carne y no comes tamal si te comes la hoja. O más bien, te comes todo lo que tiene hojas. Tan hermoso, ¿no? La verdad es que hoy sí quiero comer tamal. Realmente, ¿sabes qué? Es que hoy quiero comer de todo. De todo es de todo. Adiós. Vamos. Vamos, muñeca. Franklin, ¿qué hubo? ¿Y yo qué? ¿Ah? ¿No ves? A mí que me como un tigre y me lama un sapo. Yo no soy nada, no hago nada en esta casa. ¿Tenés lo que te pedí? Hermanito, me imagino que la pasaste buenísimo. Limítate a responder lo que te pregunto. Ok, sí, ya tengo el encargo y espero que la sigas pasando muy bueno, Félix. Ok, llévalo a mi casa, dáselo a la empleada, ya está autorizada a recibirlo. Félix, lo siento, pero no se va a poder porque en este momento no puedo hacerte la vuelta. No me digas que estás haciendo algo más importante porque no te creo. ¿Vos estás más desocupado que Samuelito? Pues sí, 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 ya sé, ya sé, pero en este momento estoy haciendo cosas importantísimas. Mario Julio, segura, no le estarás haciendo la vuelta a la secretaria buenona esa, ¿no? No, 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 un momento, Félix, no me puedes recordar mi segundo nombre. Es que mi segundo nombre es una desgracia, ya lo sabes, cada vez que me recuerdas mi segundo nombre, no sé, me pasan cosas raras, increíbles, me pasan cosas malas, Félix. Mira, si me entero que estás comiendo pechuga me voy a enojar mucho, de verdad, te prohibí que te acerques a esa secretaria y espero que lo estés cumpliendo. Ay, Félix, pareciera que no me conocieras, pues claro, yo ya te hice caso y deja la ira que la ira es muy mala y no te deja cosas buenas. ¿Ves? ¿Ves por andar de gurú espiritual que te estás portando más boludo que de costumbre? Dios, vos sos, vos sos una plaga, vos sos la oveja negra de esta familia, la unión encarnada de papi, eso sos. Sí, Félix, yo también te quiero mucho y quiero que vayas por el camino de la luz, por la fuerza cósmica, bueno, hermanito, te quiero mucho. Chao. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No lo ilumines! Pero literalmente tenías mucha hambre, ¿no? Eso está buenísimo, ¿no? ¿Sí? Qué cosa tan deliciosa. Bueno, ¿y cómo van las cosas con F? ¿Con quién? Con F. ¡Ah! ¡Qué rico! No. ¿Cómo te parece que él llegó a la casa a instalarse como si fuera de él? ¿Qué tal? Pues, técnicamente él tiene parte, ¿no? ¿Perdón? Digo... No, perdón, perdón de perdón de perdón. No, 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 no estoy de acuerdo contigo, no, no me parece realmente. Qué lástima que las cosas sean tan complicadas, ¿no? Esto no le conviene a nadie. qué cosa más rica. No, pues, creo que me reboté. Hay nada más de hablar de ese personaje. ¿Y no será que más bien te puso así y comerte ese tamal de esa manera? Mira, yo... yo no quiero hablar más de él. Yo realmente quiero olvidarme de mi pasado y enfocarme en mi futuro. Mira, tienes un hombre así. Bueno, ¿está rico? Delicioso, ¿cierto? Riquísimo. No sabía que te gustaba esta maja. Yo tampoco. Lucilita, esto es espectacular. Ese verde, el agua, cómo golpea, cómo golpea el agua con las piedras. Espectacular, divino, Lucilita. ¿Cierto, Doc Marito? Definitivamente es algo mágico. Sí, es muy mágico. Es el sitio donde más conexión siento con... con... ¡La madre! ¿La madre? Con la madre naturaleza, Doc Marito. Lucilita, ¿y yo tengo que hacer qué? Es algo muy sencillo. Usted va a sumergir completamente su cuerpo un par de veces en el agua. No se preocupe, es algo muy profesional, nosotros lo vamos a ayudar. Y luego, el segundo paso es dejar fluir el cuerpo por el agua. ¿Qué? Dejar que el cuerpo se lo lleve la corriente porque ahí es cuando las energías negativas se van, se van con el agua. Y el tercero y el mejor, yo sé que me va a encantar. Un baño de estrellas bajo la cascada. ¿Qué? ¿No le gustó el marito? No, sí. Es que siento que me voy a morir, que me voy a morir de la felicidad porque todo esto es muy bonito, es muy lindo. como tú, Lucilita. Bueno, entonces yo la voy a dejar un momento porque voy a ir a hablar con mis amigos de la congregación. Pero yo quiero que usted aproveche este momento. Sí. No todo el mundo tiene la oportunidad de estar en un lugar como este, de conectarse con el infinito, con la madre naturaleza. a través de la familia. ¿Qué? Sí. Conecte. Hermanos. Hermanos. Ay, yo no sé nadar. Un placer para mí poder estar aquí con usted. Espero que todos estemos conectados. ¡Buenos días! Hola, Valentina, señora Lorena. Qué bueno que hayan podido venir. ¿Y su marido? Ay, discúlpeme, hoy no era el día de la familia, papás e hijos. ¿Y ustedes? Emilio Romero, el papá de Valentina. ¿Se acuerda? Ya nos conocíamos. ¿El otro papá? Sí. ¿Cómo le parece la afortunada que es mi hija? Tiene dos papás. Uno adoptivo, que es Franklin, que es un tipazo, y yo el biológico, que me derrito por esta niña. ¿Algún problema? No, no, claro que no. Bueno, atención todos, vamos a empezar la crisis. Esperen, esperen. No vayan a comenzar todavía. No, por supuesto que no, señor ministro, faltaba más. Qué pena con ustedes. ¿Cómo está, señora? Hola, Ingrid. Bueno, ahora sí, ahora sí estamos listos, por favor, con los niños todos acá, preparados. Bueno, bienvenidos al día de Pascua. ¿Preparados, Doc Marito? A ver, a ver sí. Sí, sí, eso es preparado, Lucilita, pero te quiero hacer una propuesta y es que estoy con las defensas bajas y de pronto podríamos postergar porque es que el ajo está muy fría, de pronto me da una pulmonía, ¿sí? No, 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 estás confundido. Doc Marito, hoy es el día, según el calendario de la luz, hoy es el día en que los astros están contigo. No te preocupes que nada te va a pasar, todos te van a estar mirando y apoyando. Sí, bueno, entonces, si hoy es el día y los astros están aquí, entonces sí, hagámoslo, estoy preparado. Igual no te preocupes, esto no se demora tanto. Ah, ¿no? ¿Es rápido? No, son solo 45 minutos mientras te sumerges, mientras hacemos todo el ritual. ¿45 minutos? Vas a estar preparado para nuestro matrimonio. Bueno, listo, entonces sí, rápido, rápido, 40 hijos y vamos. Bueno, hermanos de la luz, hermanos de nuestra congregación, nuestro hermano va a ser bautizado y todos lo vamos a acompañar, así que, acompañémoslo. Vamos. No, espere, espere, no, no, espere, espere un momento, espere, 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 no, no, todavía no, se dice, espere, 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 no, no, espere, pasito, pasito, pasito. Bueno, ¿ya estamos todos? Sí. Muy bien, qué ánimo, me gusta, me gusta. Bueno, vamos a explicar la actividad. Cada familia tiene una canasta, ¿sí? Todos tienen su canasta. Sí. Muy bien, en esta canasta vamos a poner los huevos de pascua que van a encontrar escondidos en todos los alrededores. Entonces, apenas yo haga sonar el silmato, salen corriendo a buscar los huevos y cuando tengan esa canasta bien llena, la vamos a traer acá, a este punto que vamos a llamar meta. ¿Cómo se va a llamar? Meta. Muy bien, bueno, entonces, ¿está todo entendido? Sí. ¿Alguna pregunta? No. Muy bien, entonces, ¿en sus marcas? No, 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 momento, profe, ¿cuánto yo? Señor Franklin. ¿Qué tal? Bueno. Frank, ¿cómo estás? Sí, hay mucha gente que quería que no viniera, pero mira, ya estoy aquí. Que no quería que vinieras. Un duende maligno con cara de sapo. Pero mira, ya estoy acá. Entonces, ¿cómo es que es? A ver, un momento, tú no tienes nada que hacer aquí. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Pues, ¿por qué no? Porque es un evento familiar y no vas a venir a sabotear este día con la niña. yo soy el que estoy saboteando, ¿no, señorita? ¿Usted iría a mirar para otro lado? Este es mucho. Bueno, ya. No van a discutir acá enfrente a los niños. ¿Por qué nadie está discutiendo? Vamos a sapo, ¡Sapo, un momentico que me lo respeta! Bueno, ya, yo creo que todos podemos participar de la actividad, ¿verdad, profesora? Ah, ¿en sus marcas? ¿Listos? Corre, mi amor, corre, no pasa nada. Estoy parecida, yo comenzé un peloto. Vamos, apúrate. Mira, una llamada, mi amiguita contesta. Hola, hermosa mía, ¿cómo amaneciste? Bien, ¿y tú, cómo vas? Acá, alistándome para ir al aeropuerto. Ah, bueno, ¿y entonces cómo te terminó de ir anoche? Bien, bien, la reunión fue un éxito, el cliente está contento, es todo lo que importa, ¿no? Ay, qué bueno, mi amor, me alegro mucho. Bueno, entonces que tengas un buen viaje. Gracias. Nos vemos ahorita para el curso prematimonial, ¿no? ¿A qué hora es? Ok, ok. Me hace falta, ¿sabes? Sí, sí, ya sé que pasó un día nada más, pero me hace mucha falta. Ay, tú a mí. Bueno, listo, entonces hablamos ahora. Bueno, besita. Chao. ¿Dónde vas? A traerte un vino. Papi, encontré un huevo. Un huevo, un huevo, un huevo nomás. Necesitamos muchos, por favor. Miren, como este, como esta, hay que buscar más. A ver, vamos a ver. Tiene mi vida, muy bien. mi pulita. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estamos hoy aquí reunidos bajo el cosmos para celebrar el bautizo celestial de nuestro hermano y futuro esposo mío, Mario Julio. ¡No! No, Lucidita, no diga mi segundo nombre. Hubiera preferido Julio Mario. Bueno, continuemos. ¡No! ¿Cómo? No, Lucidita, es que yo no he sido una persona mala. Yo soy una persona buena. Yo no he tenido carmas. Yo en el pasado fui un patito. ¡Diez! ¡No! ¡No, no, no! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Esperen, esperen, por favor! Es que el agua de pronto me daña el pelo. ¡Me daña el glower! ¡No, no, no! ¡Siete! ¡No, no, esperen! ¡Espere! ¡No, por favor! ¡Por favor, esperen! ¡No, no, no! ¡Cinco! ¡Espere, Lucidita! ¡Espere, espere, espere! ¡Cuatro! ¡Por favor, espere! ¡No! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Al suyo! ¡Un generado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Espere, espere, espere, espere! ¡Eso, mi vida! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos por mal! Bueno, contémoslos, contémoslos. ¡Veinte huevos! ¡No hay sino veinte huevos! ¿Tú no tienes más? ¿No? ¿Cómo así que yo no puedo? ¿Cuántos tengas? ¡Veinte, veintiuno, veintiuno! ¡Maldición! ¡Tienen veintiún huevos, mamita! ¡Papi, pero tranquilo! ¿Cómo así que tranquilo? Nosotros no podemos ser perdedores. ¡Papi, esos huevos no son nuestros! ¿Cómo que no son nuestros? ¡Claro que son nuestros! Típico, ¿no, señor ministro? ¿Qué pasó? Usted siempre haciendo las cosas de la única manera que sabe hacerlas. ¡Con trampa! ¡Cuidado con lo que está hablando! ¡Hágame el favor, mi vida! ¿A qué? ¿Le da mucho miedo que yo llegue a la verdad? Miedo no. Me está calmeando delante de mi hija. Pues más pena le debería dar con su hija. ¿No ve que ella sí es correcta, no como usted, aprenda de su hija? ¡Ven, mi vida! ¡Vamos, suelte! ¡Vamos, suelte! ¡Lucilita! ¡Lucilita, cuántos más son! Esta es la última, Doc Marito, y es la más importante. Porque aquí es cuando lo vamos a dejar fluir con la corriente. ¡No, no, no, Lucilita! Para que todas sus malas energías se vayan con el agua. ¡No, por favor, no vea la porción! ¡Suéltelo! ¡No, no, no! ¡Suéltelo para que fluya con la naturaleza! ¡Acompáñenme, hermanos! ¡Que lo llevo a la corriente! ¿Qué, qué? ¡Aquí, rápido, búsquenlo! ¡Doc Mario! ¡Por ahí! ¡Búsquenlo! ¡Dios mío, adúdenme! ¡Doc Mario! ¡Dios mío! ¡Doc Mario, ahora sí va a ver la luz! ¿Sabes qué? Mejor no, no. ¿Por qué no? Porque tal vez haya reten en la carretera, si me pillan tomado me pueden sacar el carro y... Ay, Félix, no seas un abuelo, de verdad. Además, por una copa no nos van a multar. Y te aseguro que está delicioso, así que no lo desperdices. A la una, nada más. Y tómatelo rápido, no quiero llegar tarde al curso prematrimonial. Como digas. Oye, a propósito. Salud. Por tu curso. Salud. Pues has trabeleído. Mucha suerte. Qué vino raro este, ¿eh? ¿Cómo? Está rico y te va a caer muy bien. Dos maritos, se nos ahogó. Ayúdenme, muchachos, por favor. Usted, usted no lo ve por aquí, por favor, ayúdenme. Dios mío. Dos maritos. Dos maritos. Dos maritos, dos maritos. Por Dios, respire, respire, respire. Ya. Ay, Dios mío, qué truto. Dios. Sé que le había pasado algo, gracias. Lucilita, Lucilita. Dos maritos. Dime algo, dime algo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, mi amor? Se me encrespó el pelo. No, dos maritos. Yo no me robé ningún huevo. Si quiere, cuéntelo. Cuénteme los huevos. Es que esos huevos no son suyos. O por lo menos dos de esos huevos no son suyos. ¿Me hace un favor? Ay, bien lo estaba diciendo su hija, que sí es honesta, no como usted. Por Dios, señores, ¿qué está pasando aquí? Por favor. No, pero qué tan raro el señor Romero haciendo su show, su espectáculo. Es que mi papá se robó unos huevos. ¿Cómo se te ocurre, bro? Eso es una calumnia. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Yo no me robé ningún huevo. Usted no tiene vergüenza, ¿no? Ni siquiera con su hija. Usted quiere ganar a toda costa. Pues listo. Tome nuestros huevos. Lléveselos. Gane, gane. Sea feliz. Ya se va a meter. Pero quédese con sus huevos. Ágame, por favor. No se le ocurre. No más con los huevos. No más. ¿Qué tal? Vengan. Señores, por favor. Tengan la bondad ustedes dos señores. Me acompañan. Por favor. Ya vuelvo. ¿Usted vio lo que estaba pasando? ¿Sí vio el escándalo que está haciendo su ex? Ah, el ejemplo que le está dando a la niña. Doctor, menos mal. Gracias a la vida y a la naturaleza que me lo devolvió, ¿sá me hizo algo? Sí, mi Lucilita, no te imagines lo que vi. ¿Qué vio? ¿La luz? No, ese túnel era tan oscuro que no se veía ni la luz. ¿Entonces qué vio? Vi toda mi vida pasar por enfrente de mis ojos. Una vida llena de vacíos, soledades, incomprensiones. Ay, Dios marito, pero no es para que se ponga así. Solamente fue un accidente. No se tiene por qué poner tan trascendental. Lucilita, yo tengo guardado un secreto en mi corazón. Te lo voy a decir. ¿Qué cosa? Ese es un Mario diferente. Un Mario distinto. Ver la muerte tan de frente me hizo cambiar. Lucilita, yo quería ser un ser de luz, una persona de luz para meterme en tu cama. Ahora sí es lo que faltaba, ¿no? Usted es saliendo siempre con la suya. Puros niños chiquitos, me parece el colmo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Esto no tiene presentación. Es que no tiene. No, es una vergüenza total que usted, señor Romero, se haya puesto en esto. No, perdón un minuto, ¿usted me está hablando solo a mí? Por supuesto, usted fue el que inició este escándalo tan bochornoso. Además que dañó una actividad muy bonita que estábamos haciendo en familia. No, qué pena, pero eso no fue así. Miren, nomás cómo se pone, oiga. No tiene ni siquiera autocontrol, no se sabe medir. No, yo no me sé medir cuando estoy enfrente a un tramposo de la calaña como usted. Además tengo que contarle todas las verdades en la cara. ¿De qué está hablando usted? Ay, pues sí, usted porque es ministro ya se jura mejor que todo el mundo. Aparte de todo resentido. Ay, uy, usted sí es mucho va a pagar. No más, señor Romero, no más, por favor. El señor ministro, aparte de que es un profesional ejemplar y un ciudadano de bien, es un miembro prestigioso de la Asociación de Padres de Familia. No, prestigiosísimo. Ay, por favor, yo no voy a entrar en su jueguito, señor Romero, de la calumnia. No, qué tristeza que un padre de familia, en vez de dar ejemplo de tolerancia, de respeto, se ponga en estas, por favor. ¿Tolerancia a qué? Perdón, al abuso, a la doble moral, al irrespeto. Ay, porque usted sabe perfectamente a qué estoy hablando, ¿no? No se haga. Suficiente, señor Romero. Nunca en el tiempo que lleva Valentina en este plantel, nunca habíamos tenido un solo problema con el señor Franklin o con su esposa Lorena. Pero usted llega y mire lo que pasa. No, qué pena, profesora Amalia, usted sí está muy equivocada y en varias cosas. Primero, este hombre estaba tratando de hacer trampa en un simple juego de niños. Un simple juego y usted le puso el pecho y armó semejante escándalo. Ah, pero es que yo no estoy armando un escándalo gratis. Lo que pasa es que yo no puedo ver que pasen por encima de gente inofensiva. Y segundo, yo soy el papá de Valentina. Sí, gústele o no a usted y a la prestigiosísima asamblea de padres de familia de este colegio. Y tercero, usted debería reevaluar muy bien la tabla de valores que tiene. Porque, ¿sabe qué? Usted está poniendo como ejemplo ante los niños a personas que no hace más que reafirmar la famosa frase por la cual vive este país, que el vivo vive del bobo. Y no siendo más, pues yo me voy. Qué vergüenza, qué pena con usted, señor ministro. Nunca, es que este señor apareció de la noche a la mañana. No, eso pues yo. No, 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 por favor. No, 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 no. Yo puedo hacer lo que sea. Quiero que me disculpe, le quiero pedir perdón, se lo estoy confesando. Como hombre, se lo estoy confesando. Un momento, usted quería ser un ser de luz para meterse... Sí, 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 para meterme en la cama, para cogerla toda, para abrazarla, para cogerla, para... Pero quiero cambiar. Yo me quiero casar con usted, yo quiero amarla para toda la vida, llegar a ser viejitos, ser los más bonitos, con el cosmos, con la vida. ¿De verdad? Sí. Júremelo. Lo juro, lo juro, lo juro, bajo el astro, bajo el agua, bajo todo. También un beso de luz. Un beso de luz. A ver, ¿cómo así? Entonces la culpa es mía. Pues obvio que la culpa es suya, este era un evento familiar y usted no tenía nada, mi hijito, que hacer aquí. ¿Por qué? Porque me le tiré la salida con su ex, porque me tiré el evento familiar que tenía cuadrado para justificar lo que está haciendo con el juda, sí, así como lo oye. Oígase, oígase, familiar. ¿Qué quiere decir eso? Papá, Emilio, la mamá que soy yo y la niña que es la hija. Usted no tiene nada que hacer aquí. O sea que todos los años que he pasado con Valentina no cuentan. Todos los años que le he acompañado a estos eventos, como hace todos los papás del mundo, no cuentan. Simplemente porque usted se encaprichó en salir otra vez con su ex, ¿no es cierto? ¿Dónde está Valentina? ¿Cómo así que dónde está Valentina? ¿Ya se le perdió? Usted no es el súper papá, el súper bacán. Ya, Franklin, bájele. Yo no tengo tiempo para lidiar con todos sus problemas, qué pena. Pero yo tengo que ir a recoger a la doctora Antonia y devolverle su carro. ¿Ah, el carro de Antonia? Sí, y Antonia está lindísima, ¿no? E igual toca para podernos ir a buscar a la niña, entonces... Pero yo tengo que salir volado. Si acaso te vas con Franklin, ¿bueno? Ey, 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 ¿entonces qué? ¿Me cogió de guiso? ¿Qué tal? Ahora soy el chofer de tu ex. Ay, no, 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 mi amor, fresco. Porque yo creo que a usted no me voy ni emburro a ninguna parte. Ya, déjale a Lora que yo lo puedo llevar. Y lo hago por la niña, no por usted. Ay, tan ridículo, no, pues gracias. ¡Valentina! ¡Valentina! Olguita, por favor, no se imagine lo que no es. No pasó nada con Antonia. Ahora ya no es la doctora Antonia, ¿desde cuándo? Mire, usted sabe que dentro de la oficina somos jefe y empleado, pero por fuera somos amigos y eso no tiene nada de malo. Si esto no existiera. Ay, Olguita, ¿usted otra vez con eso? Por favor, no le pare bolas a eso. Todavía la jovencita no me ha dicho por qué tiene esa cara. No, no, pues, papá, pero no tengo otra. Así entonces el bobo soy yo, ¿no? ¿Dónde está el Emilio? Bueno, ¿por qué no ha venido a visitarla hoy? Pues, porque está ocupado. Están peleados, ¿no es cierto? No, peleados no. Discutimos. ¿Cómo así que discutieron? Ay, papá, ¿qué son esas preguntas? Pues discutimos como discute todo el mundo, como discuten todas las parejas. No, señora. Usted no tiene por qué discutir con el Emilio. Ay, papá, eso son cosas que no se pueden evitar. No, señora. Usted tiene que poner de su parte, porque si se pone a darle cantaleta lo termina aburriendo. Papá, qué pena. ¿Usted de qué parte de quién está? Pues del Emilio. Y no me abra esos ojos que estoy diciendo la verdad. Pero claro. Víjita, es que yo sí conozco a las mujeres. Lo sacan a uno corriendo cuando se ponen a dar esa cantaleta tan brava. Qué pena con usted, pero la culpa no fue mía. No, es que ya me la imagino dándole caldo el hora. Óigame bien una cosa. No la quiero ver vistiendo santos. Usted consiguió un buen hombre. Espavílese. No lo vaya a perder. Ay, papá, pero es que... Pero nada. Háblame el grande favor, señorita. Emilio, no lo presione. No lo acose. No lo ahogue. No le prohíba nada. Es así como se conquista un macho, carajo. Aprende su papá. Doctor Marito, ahora sí. Bienvenido a mi congregación de los seres de luz. Si ve, usted ahora ya es un ser cósmico maravilloso que cualquier mujer quisiera tener al lado. Ay, Lucilita, ese bautizo, casi sale mal gracias a mí. No, ¿por qué dice eso? Nosotros alcanzamos a hacer todo el ritual completo. Sí, pero yo casi veo la luz al final del túnel, aunque todo era oscuridad y ojalá me alcance el tiempo para remediar todo lo malo que yo he sido, todo ese karma que he tenido del pasado, todas esas cosas malas. Ha sido todo muy grave, Lucilita. ¿De verdad? ¿Y es que así de mal ha hecho todo en la vida? Sí, pero voy a ser una persona diferente y voy a empezar ese cambio cósmico. Me imagino que tu avión ya aterrizó, entonces no entiendo por qué no me contestas el teléfono, Félix, te estoy esperando, ya no vamos a llegar al curso. Mira, vamos a hacer algo, ¿sí? Yo voy a ir saliendo para allá y entonces tú me das el encuentro, ¿listo? Ya no vengas a recogerme. Nos vemos allá de una. Ay, espero que escuche este mensaje. Bueno, chao. Félix. 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 Foqueado completamente. Te ves divino. Bueno, creo que no llegaste a tu curso, mi amor. Qué lástima. Y si no puedes llegar, pues no te puedes casar. Ay, Antonio se va a poner súper triste. Recite, qué pesada. Lucilita, no te puedo dar muchos detalles en este momento. Lo único que te puedo decir es que mi hermano y yo hemos hecho cosas ilegales. ¿Pero cómo que ilegales? O sea, ¿ustedes dos son unos delincuentes? No, no lo digas así. Nos hemos dejado llevar por la avaricia. Bueno, mi hermano más que yo. Pero bueno, Doc Marito, tienen que hacer algo. Se tienen que arrepentir. Mejor dicho, algo. Porque no se pueden quedar en la oscuridad por el resto de sus vidas. Eso es lo que estoy intentando, pues, hacer. Ir en el camino del bien, buscando la paz, la tranquilidad. ¿Y entonces qué piensas hacer? Pienso convencer a mi hermano para que le contemos toda la ley. Y así los dos podamos buscar el paraíso cósmico. ¿Aló? ¿Aló? Ah, Emilio. Doctora, ya en diez minuticos estoy allá, ¿bueno? Sí, sí, pero no. Igual yo ya salí porque es que me tuve que ir al curso y entonces estoy en un taxi. Ah, ¿pero el doctor no la iba a recoger? Sí, se suponía, pero nunca llegó y encima no me contesta el celular y el curso es en media hora. No se preocupe que eso seguro aparece ahorita. Sí, eso espero. Si no... Eh, pues, si quiere, le dejo el carro en su apartamento. Lo único es que me tocaría dejar las llaves con el portero. No, ¿sabe qué? Yo preferiría que me lo lleve al sitio del curso. ¿Sí podría o le queda muy lejos? No, 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 doctora. Yo llevo el carro donde usted me diga. No hay ningún problema. Ah, listo, perfecto. Entonces apunte a la dirección. Bueno. Félix, necesito hablar urgentemente contigo. ¿Qué pasó? ¿No contesta? Nada. ¿Será que está ocupado o qué está haciendo? Sí, está ocupado con su amante. Lucilita, Félix le es infiel a Antonia. ¿A la doctora Antonia? Sí. Ay, no, muy mal. Él necesita urgente un bautizo. Un bautizo no, necesita exorcismo. Necesita bañarse con agua bendita para que mi hermano cambie. Necesita morirse y volver a nacer. No, muy mal, muy mal. No pensé que el doctor estuviera en esas. Él está en la oscuridad, tenemos que ayudarlo. Sí, por eso necesito hablar con él, para que se vaya por el camino del bien. Entonces vaya y haga lo que tenga que hacer, mi amor. Yo lo voy a estar esperando siempre. Voy a estar con usted en la oscuridad y en la luz. Gracias, Lucilita. Bueno, y acuérdese que me tiene que contar el secreto ese que me dijo hoy en la cascada. Sí. Voy a resolver los problemas y después te voy a contar. ¿Bueno? Bueno. Gracias. ¿Cómo me les va? Bueno, sigan. Gracias. Tomen asiento. Ah, me gusta verlos. Tomen asiento. ¿Cómo estás? Tomen asiento, ¿no? Gracias. Buenas tardes, hija. Ay, padre, hola. ¿Cómo estás? ¿Tú eres? Yo soy Antonia, Antonia Fontalbo. Ah, Antonia Fontalbo, sí, aquí está. Antonia Fontalbo y Félix Segura. ¿Y dónde está tu futuro marido? ¿No lo ha visto? ¿Por aquí? No. ¿No? ¿No venían juntos? Sí, bueno. No, lo que pasa es que él es una persona como muy ocupada, entonces él tenía un vuelo a Medellín y por eso... Esperemos que llegue en los próximos cinco minutos, porque ya tenemos que empezar. Ya todo el mundo está llegando. Sí, sí, seguro no tardan en llegar. Sí, padre. Bueno, espérame un minuto que... A ver si me contesta el teléfono. Aló, señorita, buenas. Un favor, necesito que me comunique con Ario Vías. Listo, gracias. Buenas. Eh, un favor, quiero averiguar por el vuelo de Medellín de la UN... ¿Ya aterrizó? Hace una hora. ¿Pero no estaba retrasado? ¿Qué les pasa? Nada, mi amor, ¿por qué? Mira, estamos cansados, nada más, no es nada grave. Sí, muñeca, no te preocupes. ¿Por qué no subes más bien esas cositas que recogimos allá a tu habitación, sí? Ay, qué tal, escúchenla. No, se le llena la boca, pues recogimos. No moviste una uña. ¿Por qué no te largas de la casa mejor? Te lo juro que es que te veo y me da rebote. ¿Ah, sí? ¿Te da rebote mi presencia o el tamal que te comiste con tu amado Emilio? ¿En serio por qué no te largas? La niña puede oír la discusión, qué pereza. No te escuchará a ti, qué pelea hasta con la sombra. Creo que ya debe estar empezando tu curso prematrimonial, mi amor. Y creo que no llegaste. Bueno, a menos que te puedas teletransportar, pero dudo mucho que puedas hacerlo. Pero bueno, hagamos una cosa. Hagamos esto. No queremos que te insoles porque te pones como un camarón. Espero que no te vayas a enojar conmigo cuando te despiertes. Y que entiendas que todo esto lo estoy haciendo por tu bien. Porque solamente yo sé lo que te conviene. Y a ti no te conviene casarte con Antonia porque es una vieja muy aburrida. Tú te la pasas mejor conmigo. Yo te convengo. Yo soy la mujer de tu vida. Además, tú sabes que te he amado todo el tiempo y que soy la mujer que más te quiere. Y que te he aguantado todo. Te he aguantado más cosas que Antonia, así que me lo debes. Y bueno, yo me imagino que ya no va a haber boda en Cartagena ni nada de eso. Así que lo siento, pues perdiste una platita, mi amor, pero... Ni modo. Esas son las consecuencias de tus actos. Mi vida. Ay, qué rico. Doctora, listo. Muchas gracias. Qué pena con usted. De nada, Emilio. ¿Esa cara? ¿Nada que llegue al doctor Félix? No. Me parece el colmo, Emilio, de verdad. O sea, ¿cómo no va a llegar? Él sabía que esto era súper importante, no entiendo nada. ¿O será que le pasó algo? Porque él sí sabía que esto era importante, entonces, ¿por qué va a llegar tarde? No, 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 pero no se preocupe, doctora. Usted sabe lo que dicen por ahí, si no hay noticias, son buenas noticias. Señorita, ¿por qué no me contesta el celular? ¿O por qué no aparece? No, es que de verdad yo no entiendo nada, Emilio. Lo que pasa es que necesito su firma en las legalizaciones para la declaración de renta. Bueno, yo ya salí, así que habla con el abogado, que lo firme él, no sé. Bueno, sí, pero también se me ocurría que de pronto usted podía... ¿Doctor? Además, ya me lo he hecho ya varias veces. Mira, una vez teníamos que encontrarnos en un restaurante y él no apareció, yo lo llamaba, no me contestaba el celular, y luego llegó y me dijo que no, que tenía un problema en el estómago, que estaba mal, que no sé qué. O bueno, de repente, pues, le dejó el avión y, no sé, se le descargó el celular, pero igual me podría llamar de otro lado, ¿o no? Sí, 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 no, por eso, doctora, usted no se preocupe por eso, tranquilícese. No, es que a este paso ya no va a haber ningún matrimonio. Lo que se me piensa decir a la doctora es muy grave, pero mucho más grave si se lo dices en una prueba así, chico, chico, chico. Pues el retraso del hombre tampoco es para tanto, ¿no? No, lo digo porque es que sin esto no nos van a dar el certificado, y sin el certificado no nos podemos casar, así son las reglas. No, de verdad, no entiendo nada. No, de verdad, no entiendo nada.